Yo soy tu servidor y amigo Rubén Borja de Mi Perro Educado y vamos a hablar sobre un tema muy muy interesante. Te voy a mostrar un vídeo en el cual vas a ver a una cachorrita de un mes de edad que nació en el campo y cómo con su madre ella está aprendiendo a adaptarse a su medio y a la vida. Te voy a dejar con el vídeo, lo voy a dejar correr y después te comento algo para que quede bien claro la idea de lo que ese vídeo te mostrará. Vamos al vídeo. Este vídeo lo estoy tomando en Zumpango frente a mi perro educado. Es una perra feral con su cachorro. Están cazando y matando tusas. El cachorro está esperando a su mamá. Su mamá está haciendo el trabajo. Esto es un perro natural. Esto es un aprendizaje natural. Pulsión de seguimiento. El cachorro en este caso es una hembrita. Está viendo cómo su mamá está haciendo cacería de tusas. Y ella pacientemente aprende. Lo que necesitan los perros es que nosotros los respetemos como lo que son seres vivos capaces de adaptarse inteligentemente a su entorno. La inteligencia desde el punto de vista biológico es la capacidad que tiene un perro para adaptarse a su entorno. Estos perros viven aquí. Son ferales. Viven en zona semiurbana y aprenden a cazar. Nadie les enseñó a cazar. La pulsión de predación es una pulsión, una gran pulsión contenida en el ADN del perro. Esto es educación instintiva natural. Lo que procuramos en mi perro educado es imitar a estos animales. Imitarlos, educando a tu perro desde las pulsiones filiativas instintivas del perro. El humano es el educador. Es la madre que le enseña al bebé. El bebé está paciente y está empezando a rascar. Se da cuenta que su mamá mete nariz y empieza a rascar. Eso es aprendizaje por imitación. Esto es lo que hacemos aquí. Esto es mi trabajo de estar monitoreando la vida de los perros desde el punto de vista natural e instintivo. Bueno, pues eso que viste en el vídeo a la pequeña cachorrita con su madre son más hermanitos, pero en este caso filmé ese evento de la mamá cazando y la niña sentada esperando. ¿Te fijaste que la perra no estaba ansiosa? ¿Te fijaste que la perra no ladraba? ¿Te fijaste que la perra no quería estar pegado a la mamá todo el tiempo, sino que se veía relajada? ¿Tenía tiempo hasta para rascarse un poquito la pulga? Eso es lo que un perro natural tiene. Un perro reactivo que ladra todo el tiempo y que se tironea en la calle cuando ve otro perro y que ladra en cuanto te sales tú a la tienda o te vas al trabajo y está ansioso y brinca y salta y se te trepa y muerde las manos y quiere pelear con todos. Es un perro que está enfermo. Y eso no se va a arreglar con un adiestramiento, ni dándole un clicker y una salchicha, ni dándole castigos. No, lo que necesites es que lo atiendas y lo trates como lo que es un perro natural. Cuando me preguntan cuál es la mejor técnica para educar un perro, es la instintiva natural, que es la que vimos en el vídeo y la que nosotros en Mi Perro Educado México y España estamos desarrollando y hemos desarrollado con bastante éxito. ¿Y cuál es la mejor manera de adiestrar un perro? Lo primero que yo digo es, ¿para qué quieres adiestrar un perro? Si eso es antinatural. ¿Tú qué prefieres que le hagan a tu hijo en la escuela? ¿Que te lo adiestren o que te lo eduquen? Si tú crees que tu perro es un teléfono móvil, un iPhone, al cual se le bajan apps y se programa, pues estás equivocado. Pero si crees que el perro es un animal que es capaz de tener emociones, de amar, de sentir alegría y empatía por ti y dispuesto a compartir la vida contigo como un ser pensante, no digo que se ponga a filosofar como un humano, pero un perro cognitivamente es capaz de hacer todo lo que un niño humano es capaz de hacer hasta la edad de dos años. Y a la edad de dos años un niño hace muchas cosas. Entonces, si quieres educar a tu perro de manera instintiva y natural, te esperamos en Mi Perro Educado. Estamos en México y estamos en España. Y en este momento estás viendo los contactos. Yo soy Rubén Borja. En España está Christian Charlon. ¿Te interesa? Aquí están los contactos. Puedes ver nuestros sitios web, que aquí mismo al final van a aparecer. Ponle pausa al video y toma los datos para que veas nuestros sitios web y aprendas lo que te estamos diciendo y conozcas la verdad. Te envío un saludo. Soy tu servidor y amigo Rubén Borja y nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias.